La verdad es que la energía que se está desarrollando en el país es a favor de estos valores, de estas ideas y seguir trabajando porque sabemos que el último año y medio ha sido muy duro y agradezco a todos aquellos que comparten nuestros valores y hoy están enojados porque el fin de mes se ha hecho muy duro mes tras mes, en la vida del año pasado y contar esto, contar lo otro, la tarjeta de crédito no llegar, eso te angustia, te agobia, te enoja te viene enojándote y hasta capaz que terminás votando un candidato que no te gusta y volviendo al pasado que no querés volver entonces les digo, así como logramos avanzar tanto contar el narcotráfico, mejorando la educación, modernizando el país creando la infraestructura que hace falta, conectándonos con el mundo realmente tenemos que entender que la economía necesita más de 3 años y medio para resolver necesitamos un tiempo más porque son décadas que arrastramos problemas que se agravaron mucho en el gobierno anterior que venían de antes y creo que darnos la oportunidad de trabajar juntos un tiempo más va a hacer que cambie la Argentina para siempre y lo mismo me pasó en Boca, ¿no? en Boca cuando arranqué el primer mandato no era lo que terminó siendo, ¿no? 17 títulos, igual en la ciudad, cuando terminamos el mismo mandato se seguía inundando y después terminamos las obras que no se inundó más, mejoramos el transporte público, mejoramos la seguridad y hicimos de Buenos Aires una de las grandes capitales del mundo en esto también, si seguimos juntos vamos a resolverlo todo lo que nos falta aquí es importante y hasta lo que no imaginamos que se pueda resolver porque hasta lo imposible vamos a resolverlo Presidente, usted hace hincapié en el tema de las libertades ¿Teme que si el electorado no elige por usted otro de los representantes que han sacado pase a la final en las elecciones de agosto nos pongan en riesgo en ese sentido? Eso pregunten a ellos Yo que sí sé que hoy vivimos una libertad que no teníamos antes el poder expresarnos Yo no le digo a ustedes qué tienen que preguntar ni a los jueces que tienen que decidir ni a los empresarios que tienen que opinar que cada uno libremente ha dicho y hemos convivido con una prensa muy crítica porque es parte del sistema democrático esto es lo que nos garantiza que el sistema democrático funcione y lo mismo que nosotros jamás hemos ocultado la información hoy el INDEC dice la verdad de las cosas aunque la verdad no sea buena para el gobierno porque esta es la forma de resolver los problemas saber cuáles son, no negarlos no dejar de evaluar la educación para ocultar que nos iba mal en la educación nosotros trajimos las pruebas de aprender y con eso empezamos a mejorar en lengua, en matemáticas y vamos a seguir mejorando ¿Por qué eligió Valladolazo para justamente sumarse a la celebración del año nuevo judío? Me gusta Valladolazo Vengo de que vine con la Peña de Busca me gusta la gente de Valladolazo me gustan los entabianos, me gustan los argentinos yo estoy acá en política por ustedes porque amo este país y creo en lo que ustedes son capaces de hacer y lo que somos capaces de hacer juntos si yo no estaría también no me interesa ni el poder, ni la fama ni el dinero vengo acá realmente porque creo que tenemos un gran futuro por delante si no podemos hacer bajas Presidente Hace poco me pasé en plazos de realización seguro contra las mujeres Usted ha dado a conocer y hace nuevas medidas con respecto a la erradicación de la violencia de género también el presupuesto es algo que puede mejorar en estos meses de resta de campaña en este presupuesto me refiero a la mujer en cuanto a trabajar en la erradicación de la violencia de género Sí, hoy la Argentina tiene un plan integral no solo de erradicación de la violencia de género sino para la inclusión y la igualdad de oportunidades y antes ni siquiera teníamos presupuesto el teléfono ni siquiera era fácil de contactarse cuando uno tenía que hacer una denuncia hoy hace la denuncia y llega o sea, estamos en el tema que es un tema central para nosotros hemos logrado también la igualdad en la representación política o sea, siento que hemos hecho muchos avances en estos tres años y medio fui a la ONU a decir con orgullo que ya esto es una política que ha sido adoptada y que es parte de nuestro día a día porque la verdad no hay futuro para la Argentina si la mujer no ocupa todo ese lugar y aporta todo lo que tiene para aportar necesitamos el aporte de la mujer Bueno, muchas gracias